No hay semana de descanso y el Mundial DF1 se cita en el tasado de Hungaroring una semana después de la victoria de Max Verstappen en el GP de Francia. El de Red Bull pescó un triunfo clave en mitad del naufragio de Ferrari, y puso tierra de por medio con sus rivales en la lucha por el título. El GP de Hungría se presenta ya como un matchball para un Verstappen, 233 puntos, que cuenta con 63 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc, 170 puntos. Solo Mad Max puede perder un título que tiene ya en el bolsillo todavía 10 carreras por disputarse. Queda un mundo para el final, pero la ventaja del piloto de Red Bull es de más de dos grandes premios. Ferrari no puede fallar más y debe esperar un error del actual campeón para cambiar el guión del Mundial 2022. Carlos Sainz afronta el GP de Hungría tras una gran actuación en la última carrera en Francia, donde remontó de la 19ª posición a la 5ª plaza. El madrileño rozó el podio tras un complicado fin de semana. Fernando Alonso logró un brillante sexto puesto en el GP de Francia, y demostró que si Alpine eleva el rendimiento del Monoplaz aún puede darnos una alegría de aquí al final en Jazz Marina el próximo 20 de noviembre. El trazado de húngaro ring es siempre especial para el asturiano ya que en 2003 logró su primera victoria en la categoría reina con Rino. Luis Hamilton es el gran dominador en el trazado húngaro con 8 triunfos, 4 más que Michael Schumacher, 4. Horarios del GP de Hungría 2022 Viernes 29 de julio Entrenamientos libres 1, las 14 horas Entrenamientos libres 2, las 17 horas Sábado 30 de julio Entrenamientos libres 3, las 13 horas Clasificación, las 16 horas Domingo 31 de julio Carrera, las 15 horas Donde ver el GP de Hungría 2022 El GP de Hungría 2022 se disputa del 29 al 31 de julio en el circuito húngaro ring. La carrera será el domingo 31 de julio a las 15 horas, hora peninsular española. Podrás seguir la carrera en directo a través de la web de Antena 3 Deportes donde también encontrarás la última hora y todos los detalles.